Con la información, precisamente estamos preocupados por la salud también de nuestra compatriota de Viera. También está Daniela Muñoz reporteando, Daniela Chiclayo, que también va a estar reporteando acerca de la condición de Viera hoy día en Perú. Estamos con Emelina, madre de Viera, desde Traiguén. Señora Emelina, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿No se escucha ahora? Emelina, ¿no se escucha? ¿Aló? ¿Sí? Sí. ¿Aló? ¿Ahí me escucha? No me escucha todavía. Vamos a mejorar ese audio. Estamos con Emelina Salazar, ella es la madre de Viera. Estamos tratando de conectarnos con ella, no tiene retorno por el momento. Emelina, ¿ahora me escucha? ¿Aló? Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, Emelina, muchas gracias por conversar. No, gracias a ustedes por venir. Emelina, en estas últimas horas, ¿has podido hablar con su hija? No, no, no podría hablar con ella. ¿Alguien de su familia, Emelina, ha podido hablar con Viera desde que fue rescatada de la casa de la familia Armas? Mi hija Linda y Fátima. ¿Y qué le han dicho? ¿Qué han podido hablar con Viera? Que la tienen en un... Refugio. La tienen en un... En una casa especial. En un refugio. En una casa acogida, sí. En una casa acogida. Y... ¿Y cómo está ella? ¿Cómo se encuentra ella de salud, de ánimo? ¿Qué le han dicho a sus hijas? No, ella está mal. Está mal de salud. Igual la niña, mi nieta. Ya, y la niñita, la nieta que tiene, señora Emelina, según lo que le han contado. No, está... Está delicada de salud nomás, un poquito. Ya. Y acá recién entrevistamos a... A Giorgio Armas, el marido de Viera. Él niega todo. Viera... No, es mentiroso. No, 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 no. No le creo nada, nada. Nada, nada, nada. No. Bueno, ¿por qué? No le creo nada. Cuéntenos. No, porque todo lo que dice es mentira. Todo lo que dice es mentira. Es... Así que eso no, no. Emelina. No, miente. Miente totalmente. Él dijo, por ejemplo, que su hija se podía conectar a internet y hablaba mucho con ustedes. No, mentira. Falso. Es falso, falso, falso. Ojalá tuviera aquí para decírselo frente a frente. Pero es mentira lo que dice. No. Bueno, nosotros tratamos ahí de hacerlos saber porque la señora Violeta ayer nos dijo que la comunicación con la familia y con usted particularmente y su marido era muy escasa. Muy escasa. Muy escasa. ¿Cómo eran esas comunicaciones? ¿Por qué usted sentía que la estaban vigilando? Porque como madre yo sentía lo que algo estaba pasando ahí, en esa casa. ¿Cómo era Viera en esas comunicaciones? ¿Qué le decía? ¿Estaba muy distinta a la Viera que usted conocía? Totalmente distinta. ¿En qué cosas? ¿En qué cosas hablaba menos? En el modo de hablar, en el modo de hablar, sí. ¿Y porque hablaba muy poquito? ¿Porque se le notaba una voz triste? ¿Qué es lo que usted sentía? La pura mirada, la mirada que ella me... cuando hacía un... Ya, la videollamada, la videollamada... Sí. Se notaba la mirada de ella. ¿Ella qué le decía acerca de su vida en Perú, ahí en Chiclayo? Que no se sentía bien. Ya. ¿Y cuál era...? Porque yo conversaba con ella... Ya. Pero para que ellos no escucharan, y yo le decía, respóndeme sí o no. Y yo le hacía preguntas, ¿cómo estás? Ella me decía, el tiempo está mal. Ya. Me respondía como... Eso me decía ella. Le respondía como en clave. Sí, en clave. Yo le preguntaba, ¿cómo está mi nieta? Mi nieta, estamos acá, está lindo el día y malo a veces. Yo la comprendí al tiro. O sea, tenía que... Todo en clave. Todo en clave. Sí. Qué angustia. Sabe que su testimonio tiene mucho sentido al escuchar a la vecina, ¿no? No lo escucha a la vecina. Yo estoy muy agradecida de la vecina, porque ella se comunicó con mi hija Linda y Fátima. Estoy muy agradecida. Y en especial le doy gracias a Dios, porque mi hija no está muerta, mi hija y mi nieta. No está muerta. Estoy muy agradecida de esa vecina, de esas personas que la ayudaron. Ay, señora Melina. Sí, su testimonio. Estoy muy mal. Estaba todo mal. Me imagino. Estaba muy mal yo. Estoy con una depresión muy grande. Me imagino. Es que además... ¿Sabe lo que yo...? Es que esto... En el tema de Amasco, me imagino que con la pandemia, era como la excusa perfecta para que ella no pudiera venirse a Chile, para que no la vieran mucho tampoco en el barrio y no sospecharan antes. Entonces era como la coartada perfecta para mantenerla encerrada o para mantenerla sin la libertad de salir. Y cuando usted nos dice que usted hablaba en clave con ella, me imagino la angustia para usted de poder hacer poco desde Chile, ¿no es cierto? ¿De poder...? ¿En el medio de la pandemia tampoco era tan fácil que pudiera venir alguien desde Chile hasta allá? No. No se podía ir. No porque no tengo el dinero suficiente para viajar. No, no había. Bueno, la verdad es que yo creo que es súper relevante. Primero que usted esté cómoda ahora con nosotros, que esté bien. Nosotros entendemos... Muchas gracias. Gracias por hacer esto. Muchas gracias. Sí, pues, Melina, nosotros... Esto pasó hace varios días, Adán, contigo en la mañana. Esta semana fue el primer medio que le tomó el peso a esta información y por eso concurrimos a hacer el reportaje, la nota, y concurrimos al Perú. Y también desde Chile buscamos a la familia, ¿no? Para saber por qué estaba pasando por esto y la intervención policial, porque recordemos que aquí hay una intervención de varias fiscalías, ¿ah? La Fiscalía de Menores del Perú, Fiscalía General del Perú, la Policía del Perú, que fue la que intervieron en esta situación, ¿no? A cargo de la fiscal Padilla, ¿no? Entonces, por eso nosotros hicimos la nota, mostrando un poco esta situación que vivía Viera. Y bueno, y estamos de verdad muy satisfechos de estar encima de la noticia porque uno entiende que la contraparte es de Perú, la contraparte me imagino que tiene los medios para un abogado y que Viera está sola, y yo creo que estén los medios arriba de esta información, que estemos nosotros en el material, nos da la tranquilidad de que haya transparencia, de que sea todo muy bien. Tenemos entendido también que el Consulado de Chile está actuando, la Embajada también, Monse, tenemos entendido que todos están... Le doy muchas gracias a ustedes por haberme comunicado con ustedes. Emelina, sí. Muchas gracias. Gracias a usted, queremos que esté tranquilita y que podamos conversar un poquito para conocer estos detalles. Pero ahí es importante lo que usted dice, que sus dos hijas hablaron con Viera y ella está más tranquila al estar en esta casa de acogida que en la casa de la familia Armas, ¿no? Sí, sí, en la casa de acogida, sí, porque había un médico, le dio un remedio, todas esas cosas. Ya, porque ella no se encuentra bien de salud. No, no, está mal, mi hija. Sí, sí. Se lo hicimos notar a Giorgio, ¿no? Porque uno ve las imágenes de ella tan feliz, tan alegre, tan deportista, ¿no? Por lo que nos hablaban ayer también la gente que había trabajado con ella, tan preocupada de ella, tan independiente, ¿no? Recogió casi todo el país, mi hija. Sí, se le ve. Recogió casi todo el país. Se le ve ahí muy bien. Y de pronto vemos esta imagen saliendo de la casa de la familia Armas. Mal. Muy mal. Es otra persona. Entonces, ¿logramos entrar en la lógica de su esposo que dice que ella es feliz ahí, que está bien? No, mentira. No le creas mentira. ¿Para qué miente? ¿Por qué no dice la verdad? No tenía ni teléfono para comunicarse conmigo. Imagínense cómo me siento mal. Sí, pues hay mucha impotencia, mucha frustración, Emelina. Yo sé por qué la justicia no hace nada. Si le deberían ayudarme, traer a mi hija y a mi nieta. Pero está operando la cancillería, Emelina. Está operando la cancillería, está operando la cancillería, está operando el consulado, está en contacto con las policías peruanas que llevan este caso en la fiscalía. Entonces, quédese tranquilita porque eso está operando, eso está bien. Hoy día ella está salvo, está todo. Y estamos todos los medios viendo qué va a ocurrir en los próximos días, Monse. Le vamos a pedir un poquito para que se tome un vasito de agua, que se tranquilice, Monse. Yo sé que la entendemos, Emelina, porque uno quisiera, y usted quisiera, como mamá, que ella estuviera ya de vuelta en Chile. Es difícil a veces entender que estos procesos judiciales son complejos. Yo tuviera, disculpe, yo tuviera cómo viajar, ahora mismo viajaría allá, pero no tengo los medios para viajar. Bueno, ahí yo creo que, ahí vamos a ver si podemos, quizás, ayudarla. Sí, sí. Esto no está tan lejos. Yo quiero que sí. Sí, yo creo que podemos, ahí vamos a tratar de ayudarla en ese sentido. Pero usted tiene que viajar con una hija también. Para que pueda viajar usted con alguna de sus hijas. Con un hijo tengo que viajar. Exacto. Con un hijo, tengo que viajar. Con su hijo y no solita. También vamos a ver eso por acá, Emelina. Monse, volvamos, vamos a volver. Mientras se recupere, Emelina, toma agüita, volvemos a... Volvemos, estamos en Traiguén, estamos en Perú. Estamos con la señora Emelina, la madre de Viera. Estamos conversando con ella también de su intención de viajar, de su intención, ¿no es cierto?, de irla a ver. Entendemos que no va a ser un proceso rápido, por lo tanto, su madre quiere estar con Viera. Señora Emelina, retomamos. Ahí estamos con usted nuevamente. Señora Emelina, bueno... Tenemos entendido que sus hijas hablaron con Viera, ¿no? Sí. Sus hijas hablaron con Viera, todo. Si nos pudiera desarrollar un poquito más, ¿qué conversaron? ¿Qué es lo que les pudo decir de lo que está pasando hoy día? ¿Cómo mis hijas? Sí, ¿qué le contaron sus hijas a ustedes de lo que hablaron con Viera? Para saber un poquito cómo está ahora. Ahora usted está un poquito más mejor. Pero sí quiere regresar a Chile. Ya. Quiere venirse. Y yo también deseo de todo corazón que llegue a Chile porque estoy mal. La extraño mucho. Compréndanme. Claro. Toda madre yo creo que extraña a su hija que está lejos. Y más que está pasando esta situación. Por supuesto que sí, Emelina. Por eso que quiero que la... Por supuesto que sí, justamente estamos aquí con todos ustedes tratando de entender este caso. Viene un proceso de investigación allá en Perú donde ella está protegida también en esta casa de acogida. Así que hay que esperar un poco, a pesar de que es difícil, pero hay que estar fuertes para justamente también ser el soporte, seguir siendo el soporte de Viera, ¿no es cierto? Sí. También quiero darle muchas gracias. Disculpe. Quiero darle muchas gracias a mi vecina de Chichamagüida que me ha dado mucha fuerza y a mi vecina que ha venido acá a la casa de mi hermana también y mi sobrina, mi sobrino y especialmente a mi hermana también que me acogió aquí en la casa de ella y especialmente a Dios y a esa vecina que por esa vecina subimos de mi hija, mira. Y a mi hija Linda y Fátima. Y a toda la ciudad de Trajén. Yo creo que la conocen mucho a mi hija. Le doy muchas bendiciones a todos, a todos. Gracias. Señora Emelina, vamos a dejarla que descanse. Le enviamos un besito de acá, un abrazo gigante, toda la energía del mundo. Muchas gracias por conocernos. También nosotros le agradecemos. Muchas bendiciones. Para usted también. Muchas bendiciones. Sí, para usted también. Y Coca-Cola Chile, haga todo lo posible para que llegue acá. Muchas fuerzas. Muchas fuerzas. Muchas, muchas fuerzas. Sí, señora Emelina. Gracias. Le damos un besito, un abrazo. Que esté bien. Esta es mi foto a la hija. Ahí estamos viendo. ¿Cómo era? Sí, pues sí la hemos visto, Emelina. Le mandamos un besito de la energía, pero queremos que ahora descanse. Ya transmitió su salud, que era lo que nos había pedido transmitir. Quería agradecerle a toda la gente que le ha ayudado. Le mandamos un besito gigante. Descanse ahora. Vaya a tomar su tecito. Cariños. Gracias. Chao, chao. Muchas bendiciones. Cariños. Cariños. Estamos conversando con Claudia, que es vecina entonces de Viera, que ha sido también testigo de muchas de las situaciones que ocurrieron durante este tiempo. Claudia nos ha contado que quizás el momento de inflexión de toda esta historia es cuando sale con un problema de salud bien complicado. bien complicado Viera desde este departamento y eso finalmente habría gatillado esta denuncia a la policía. Vamos a seguir conversando con Claudia. Y Dani Muñoz está junto a otro vecino que también tiene muchas informaciones que compartir con nosotros. Vamos a la pausa. Volvemos al tiro.